5 conclusiones del Deportivo Cali de Jaime de la Pava en la previa del partido contra Jaguares en Palma Seca Bienvenidos a este video, espero como siempre que les pueda gustar y antes de ir con la primera de estas 5 conclusiones acerca del equipo azucarero te digo a vos que estás del otro lado de la pantalla que si sos hincha del Deportivo Cali al igual que yo y además de eso te gusta mi contenido y me querés apoyar de alguna manera hermano o hermana, no te pido nada raro ni tampoco nada extraordinario simplemente suscríbete en primer lugar a mi canal de YouTube en segundo lugar, seguime en la cuenta de Facebook y por último por favor dale like dale me gusta a este video son 3 pasos muy sencillos y si los haces, si los llevas a cabo yo te lo agradezco de todo corazón gracias a toda una hinchada azucarera por su apoyo incondicional y sin más preámbulos ahora sí, comencemos con todo el análisis punto número 1 del video muchachos, yo no sé si ustedes sean conscientes de lo que estoy a punto de decir pero en este fin de semana que acaba de pasar tuvimos una suerte de otro planeta tuvimos una suerte monumental yo no sé a quién le estaba rezando Jaime de la Pava pero de que le funcionó le funcionó no hay duda alguna porque de los 5 resultados que necesitábamos se nos dieron 4 solamente hubo un partido que no se dio a nuestro favor que fue el triunfo del Junior contra Nonce Caldas en el Metropolitano de Barranquilla y por culpa de ese partido es que el Cali en este momento se encuentra por fuera del grupo de los 8 de la Liga Betplay por culpa de ese triunfo del Junior contra Nonce Caldas es que el Cali dejó de estar octavo y ahora está noveno pero de resto todo se dio perfecto Pasto perdió con Jaguares en Montería Santa Fe perdió el Clásico contra Millonarios Bucaramanga le acabó ganando a Unión Magdalena en Santa Marta y como si esos 3 partidos no fuesen suficientes ayer en la jornada de la noche ayer domingo Alianza Petrolera cayó de local contra el Tolima increíble yo la verdad estaba haciendo una fuerza tremenda y no podía creer que todo estuviera saliendo tan bien con todo esto que pasó fíjense lo que les voy a decir ese partido del viernes ese partido bochornoso vergonzoso que jugó el Deportivo Cali puede que no acabe siendo un partido tan significativo pudo haber sido un partido muy importante pero con los resultados que se dieron a favor nuestro la cosa no acabó siendo tan grave el Cali pudo haber quedado en esta fecha no de noveno sino como de 13 y afortunadamente eso no pasó ahora dicho todo esto punto y aparte el destino nos ayudó bienvenido sea gracias a la vida a Dios o a quien haya que agradecerle por eso pero ahora la responsabilidad es del Cali ahora la pelota está en campo nuestro y el Cali tiene que estar a la altura de las circunstancias porque no vaya a ser que el destino te ayude y que después ya sea labor tuya ayudarte a vos mismo y que vos no lo acabes haciendo porque entonces todo lo demás fue en vano y toda la buena suerte se va por la borda y esa no es la idea el Cali tiene 6 puntos y tiene que ganarlo de los 6 y si el Cali gana esos 6 es muy factible que el Cali acabe clasificando porque si bien el Cali actualmente es noveno y si depende de ciertos resultados externos también es una realidad que es muy probable que Junior o Alianza o incluso los dos se acaben cayendo porque tienen partidos más difíciles que los del Deportivo Cali Alianza sin ir más lejos en esta fecha se va a enfrentar contra Nacional en el Atanasio y si el Cali llegara a ganarle a Jaguares y Alianza no le gana al Nacional el Cali se metería en los 8 y lo sacaría Alianza por ejemplo y seamos sinceros es muy factible que eso pueda pasar y el mismo Junior juega contra el Pereira en Pereira y el Junior es mal visitante entonces también puede que se caiga pero repito más allá de todo esto y de que la vida nos está ayudando muchachos hay que ayudarlo a nosotros mismos hay que sacar la casta ganar los 6 de 6 y listo pare de contar punto número 2 del video en ese orden de ideas para ganar los 6 de 6 la actitud acaba siendo innegociable eso que vimos el viernes fue una grosería viejo ese equipo pasivo ese equipo desordenado ese equipo que caminaba la cancha ese equipo que fue bailado y pasado por encima por los pelados del envigado no puede volver a aparecer el Cali tiene que jugar los partidos con más seriedad y pare de contar basta de eso de ser tan irregulares de que de pronto vemos partidos en los cuales el Cali acaba siendo un equipo de alta intensidad como los partidos contra el Tolima en Palma Seca contra Alianza en Palma Seca contra la América en Palma Seca y después el mismo equipo con los mismos jugadores juega contra Once Caldas en Palo Grande camina a la cancha y lo golean juega contra Envigado en el Polideportivo Sur camina a la cancha y lo golean juega contra la América en el Pascual camina a la cancha y lo golean entonces uno dice pero que está pasando si es el mismo equipo porque en ciertos partidos juega con la intensidad bien arriba y en otros con la intensidad bien abajo no tiene coherencia ¿no? yo recuerdo por ejemplo aquel partido contra Millonarios en Palma Seca que acabamos empatando los 0x0 y todos los hinchas de Millonarios después de que el partido se acabó se estaban quejando en Twitter que porque el Cali pegaba mucho que porque el Cali jugaba muy duro que porque el chino Salazar lo lesionó a Luis Andrés Paredes que porque Vargas salió lesionado del partido gamero incluso en la conferencia de prensa pospartido criticó al Deportivo Cali por jugar con demasiada intensidad y entonces uno después dice pero para ese equipo que jugó contra Millonarios es el mismo que jugó contra el Envigado y contra Once Caldas y contra la América en el Pascual repito eso no tiene coherencia pero bueno no sé hay que acabar con esa irregularidad 6 de 6 y hay que jugar con la intensidad bien arriba punto número 3 del video de la pava y este y este tercer punto va muy de la mano con el segundo tiene que corregir la tendencia de que de locales jugamos de una manera y de visitantes somos un equipo completamente diferente porque es que esa irregularidad si ustedes tratan de plasmarla dentro de un patrón se da de esa manera esa irregularidad de la alta intensidad y la baja intensidad también va muy de la mano con estar de locales o de visitantes el Cali en Palma Seca corre ¿por qué? no sé ¿porque tiene a toda la gente presionando? ¿porque la hinchada del Cali ha respondido y ha estado a la altura? ¿eso es innegable? ¿y está cantando y está puteando cuando hay que putear y alentando cuando hay que alentar? ¿de pronto sienten la presión y por eso sí corren? ¿y de visitantes como no hay hinchada del Cali en muchos partidos o si la hay es muy poquita ahí sí no sienten la presión y no corren? no sé la verdad no sé qué estará pasando pero yo ya les marqué en el video anterior que esa es una realidad del equipo actualmente y es una realidad preocupante también yo les dije en la era de De La Pava el único partido que se ha ganado fue contra Unión Magdalena de visitante o sea hablando de partidos de visitante el partido contra Equidad lo empatamos en Bogotá de resto todos los partidos de visitante se han perdido las cifras de De La Pava como visitante son paupérrimas en cambio como local son mucho mejores entonces también hay que acabar con eso no solamente la irregularidad de la alta intensidad y la baja intensidad es la irregularidad de jugar de locales bien y de visitantes mal eso no puede seguir pasando porque entonces si le ganamos a Jaguares ojalá así sea va a tocar ir a definir la clasificación en Tunja y ahí qué va a pasar el equipo contra Jaguares va a jugar excelente y contra Chico va a caminar la cancha no eso no puede suceder punto número 4 las lecturas tácticas deben tener más sentido común también ¿a qué me refiero? algo que hablábamos en el video de análisis del partido contra Envigado si vos ves que el equipo rival te está generando una superioridad numérica en determinada zona de la cancha y es algo que vemos todos pues hermano corregí corregí inmediatamente no como hizo de la paga contra Envigado que esperó 45 minutos para corregir y que el equipo se fue abajo en el entretiempo 1 por 0 pero fácilmente se hubiera podido ir perdiendo 2-0 3-0 afortunadamente eso no pasó tan temprano en el partido pero de la paga corregió para el segundo tiempo todo el primer tiempo vio la inferioridad numérica en el mediocampo en la cual estábamos y como si nada 3 del Envigado contra 2 del Cali nos superaban como si nada el Envigado progresaba con facilidad por los 3 carriles internos de la cancha de la paga como si nada entonces no eso no puede pasar si vos ves eso de entrada hermano corregí tácticamente rápido no le des ni un minuto de ventaja al equipo rival ahora si se trata de un tema de superioridad posicional y estás viendo que de pronto el bloque del equipo rival está siendo mucho más compacto tanto para atacar como para defender y estás llevando muchos jugadores a tu campo pero al mismo tiempo se repliega con varios jugadores para defender y vos no estás pudiendo atacar y si te están vulnerando pues hermano también corregí y como corregís haciéndote fuerte desde lo colectivo más de una ayuda que el bloque del Cali en la cancha está demasiado estirado entre los dos centrales y los dos delanteros hay más o menos 80 metros ustedes cuando ven que el fútbol moderno real el fútbol europeo se juega de esa manera no pasa en Europa todos los equipos tienen sus tres líneas en 15 20 25 o máximo 30 metros de distancia entre defensores y delanteros los bloques son bien compactos bien sólidos bien recogiditos y con el Cali más de una vez no pasa eso entonces si te están haciendo superioridad posicional como lo estaba haciendo el envigado que siempre el bloque del envigado estaba mejor ubicado que el del Cali y siempre lucía con ventaja con respecto al terreno de juego y dale hermano entonces juntar las tres líneas hacete bien compactico y tratar de defender todos juntos y cuando vayamos a atacar vamos a atacar todos juntos pero estar estirados claramente es algo que no conviene corregí también corregí también si se trata de un tema de superioridad posicional ahora si ves que hay jugadores que no están para jugar en la primera pues no los pongas como el caso de John Cabal que nadie entiende al día de hoy por qué fue titular contra el envigado es algo inexplicable el pelado la verdad no está a la altura de jugar en la primera del Cali qué querés que te diga no quiero ser malo pero es la verdad bueno acá hago una aclaración ya para la convocatoria del partido de mañana contra Jaguares John Cabal no va a estar sale John Cabal sale Jaquín entra en Dubán Mina de Aramparra entonces aparentemente de la pava aprendió de su error pero igual lo cometió entonces toca tratar de evitar eso si ves que un jugador no está rindiendo o no tiene la capacidad para integrar el primer equipo no lo expongas al pelado ni siquiera pues punto número 5 del video ya para ir finalizando Jaguares hablemos un poquito de Jaguares no he visto muchos partidos de Jaguares creo que la vez pasada del Envigado si dije muchas cosas porque he visto muchos partidos del Envigado de Jaguares no tanto pero lo estuve estudiando por ahí un poquito y vi la entrada por ejemplo algo llamativo y es que es un equipo que ha cambiado bastante de esquema en los últimos 4 o 5 partidos veo que hay partidos en los cuales por ejemplo utilizó un 4-2-3-1 el profesor Carlos Mario Hoyos jugador del Deportivo Cali en su época veo que en otros partidos utilizó un 4-4-2 veo que contra el Junior por ejemplo jugó con un 4-3-3 entonces es un equipo que tiene cierta flexibilidad táctica vamos a ver cómo sale mañana contra el Deportivo Cali pero es algo que de la pava tienen que tener en cuenta si de pronto dos pensas que va a salir de determinada manera pero no sale de una forma contraria y te complica en cierta zona del campo y hay que corregir eso rápido repito algo que mencioné en el punto 4 del video y también vi que es un equipo que tiene una rotación interesante de jugadores del medio campo en adelante es decir hay partidos en los cuales por ejemplo juega Guevara juega Padilla que es un buen jugador juega Viveros pero otros partidos en los cuales no están estos jugadores sino que de pronto le han dado más cancha a Arboleda a Espinal a Anaya al Pelao Alegría que hizo el gol contra el Pasto en el último partido a Lenis entonces tiene como un grupito de 6, 7, 8 jugadores que los va como rotando en la titularidad y en la suplencia en diferentes partidos del medio campo en adelante el fondo la línea de 4 si veo que suele ser una línea mucho más repetida en cuanto a los nombres que allí sobresalen en cuanto a los nombres que componen esa primera línea de 4 pero bueno aspectos a tener en cuenta igual el Cali intuiría yo que jugaría con un 4-3-3 si me tuviera que animar a una formación creo que no tiene mucho misterio es como la que todos imaginamos Alejo Rodríguez en el arco supongo que en el fondo estará Franco que vuelve Díaz Montaño y Onel línea de 4 me imagino que va a ser un tributo en la mitad de la cancha con Fabri con Cabezas y con Salazar que vuelve a su posición original como interior por derecha y me imagino que arriba van a estar Vázquez, Sandoval y Ramírez creo yo 4-3-3 me imagino yo ojalá no invente nada raro por ahí te lo mete a Cabal de pronto y te cambia la ecuación no sé qué va a pasar pero bueno eso es lo que yo trataría de predecir de alguna manera llegamos al final del video espero que te puedan suscribir al canal de YouTube seguirme en la cuenta de Facebook darle un like al video de igual manera muchachos la persona que quiera y que tenga la capacidad económica para hacerlo no lo piense dos veces dónenos un dólar eso nos ayuda un montón para que este proyecto siga creciendo ese dólar lo pueden donar a través de Patreon que ustedes saben que es el link de Patreon se encuentra en la sección de comentarios tanto de YouTube como de Facebook o también lo pueden donar aquí mismo en YouTube ahí habéis todo el video que hay como una pestañita que tiene el signo de plata ahí lo pueden encontrar y ahí lo pueden donar también y de igual manera también sirve un montón gracias por eso y por último sígueme en TikTok que aparezco como juancamilocastillo.tv qué pena porque estoy un poco enfermo la voz creo que se nota pero bueno nada que estamos bancando como siempre apareciendo como siempre y nos vemos mañana con el análisis del partido entre Cali y Jaguares ojalá Dios quiera así sea con un triunfo del equipo azucarero gracias gracias